La presidenta del Partido Acción Nacional, Yolanda Valladares Valle, por todos los medios, ha tratado de coartar esta candidatura y de mantener una planilla de unidad en la que ella, como operadora de campaña, ha sido con desesperación la peor dirigente que ha tenido Acción Nacional, pues ya que ella no ha permitido que un servidor se pueda registrar como candidato junto con su planilla. Ha llegado a tal grado su persecución que quienes me han brindado su apoyo y sus firmas los han corrido de sus trabajos. Con esto no quiere decir que yo voy a claudicar en mi trabajo que estoy haciendo frente con los militantes que me han brindado su firma, a quienes le agradezco su apoyo. Pedro, por mi parte yo te deseo éxito, aunque las personas con las que se estás rodeando, que son la misma cúpula que se comparten las pluris, te tienen rodeado y no te aseguran ese éxito. El Partido Acción Nacional está secuestrado desde el momento en que la dirigente actual de nuestro partido obtuvo el comité directivo estatal con un consejo amañado. Yo he visto declaraciones de Yolanda Valladares Valle que me acusa a un servidor que yo estoy vendido al PRI. Yo le digo a todos los campechanos, ¿por qué perdió la senadoría Yolanda? Porque ella a través de toda su trayectoria política se ha vendido al PRI, ha vendido a los candidatos del PAN para seguir manteniendo sus pluris. Ella siempre ha ganado una pluriluminal cuando el PAN pierde. Cuando perdimos la gubernatura en la pasada elección con Jorge Rocinola Abreu, ¿en dónde estuvo la presidenta del partido? En ningún lado, no hizo campaña y actualmente hoy dice que esta oposición en Campeche es de risa ver cómo una persona tira la piedra, esconde la mano y traiciona del amo al amo que le ha dado de comer.